Doctora María Brown Pérez, bienvenida, gracias por comparecer siempre y dar la cara. Siempre. A pesar de nuestro escabroso inicio. Con el mayor de los gustos, siempre también. Escabroso inicio. Sí, porque yo siempre le dije que era correísta, que porque estuvo de funcionaria en un ministerio de educación en la época de Correa. Pero ya superamos esa etapa. Sí. ¿Por qué ella lo aclaró? Ya superamos esa etapa en nuestra relación. Ella no sale corriendo. Parece la canción de Arjona, ayúdame Freud. Ella no sale corriendo, ella da la cara. Y en verdad lo aclaró, si estamos contentos o no con la explicación es otra cosa. Pero ella no rehúye preguntas. Y eso para mí es un activo de cualquier persona que quiera conversar. Siguiente, usted me dijo que 180 colegios no alcanzarían a reparar la última vez que hablamos. Ahora son solo 102. Bajando la lista. 151. Ah, ¿por qué tantos? Son los mismos. Algunos ya van pasando de la lista de no están terminados. Y vamos avanzando en esa reparación. Son 151 de 9 mil. Bueno, de 7 mil que son fiscales, un poco más de 9 mil que son el total de los colegios que están en el régimen Costa Galápagos. ¿Dónde se ubica la mayoría? La mayoría están distribuidos en zona 8, zona 5 y en zona 3. Principalmente zona 5. Muchos de ellos fueron afectados en gran medida por los inviernos, algunas inundaciones, no solamente de este último invierno, sino de inviernos anteriores y sufrieron muchos daños. ¿Los piensa recuperar a lo largo del año o va a esperar el inicio del próximo ciclo? No, ya estamos trabajando para recuperarlos a lo largo del año. Estamos en proceso de obras en más de 500 instituciones educativas con mantenimientos mayores, con contratos que oscilan entre 35 mil a 250 mil dólares, además de la construcción o culminación de obras nuevas que se irán inaugurando a lo largo del año. La gran mayoría se inaugurarán hasta octubre y noviembre, este año inauguraremos al menos 9, pero a lo largo de la administración terminaremos muchas de estas obras que estuvieron abandonadas algunas 7, 8 años, Carlos, que estaban avanzadas, muchas de ellas, algunas al 50%, al 70% de avance y que se habían suspendido, tenían problemas, muchos problemas legales en algunos casos y otras que estaban contratados los estudios, hechos los diseños y que nunca iniciaron. Que iniciamos la obra desde cero, son 7 obras y estas tienen típicamente un periodo de 13 meses de construcción. Iniciamos el año pasado y entregaremos entre octubre y noviembre de este año. 151 de 7 mil es 3, 4% y sin embargo por las 151 hay gran bronca y por las otras que más o menos funcionan no. Es decir... Es decir que la gente se preocupa de lo que falta por hacer y es comprensible. Es comprensible. Cuando uno es padre de familia de un establecimiento que no está en perfecto estado, uno lo que va a hacer es reclamar. Hay que ponerse en los zapatos de la gente que está allí. Qué bueno oírle responder así. En vez de decir, por Dios, solo son 3, 4%, claro. Ok. Respóndale igual a muchos padres de familia que han ido a pedir un cupo y estando registrados no los admiten ni los atienden en esas escuelas o colegios. Los cupos se realizan no en las escuelas y colegios directamente, sino a través de un sistema de asignación de cupos. Lo que ha sucedido este año... Dicen que estoy registrado y no me quieren atender. No, no es que no se les quiera atender, sino que voy a explicar dos casos distintos que han sucedido. El tema de matrículas ordinarias, que es los estudiantes que por primera vez ingresan al sistema educativo fiscal en cualquier año. Hasta ahora, este año, son más de 160 mil nuevos estudiantes que están en el sistema educativo fiscal. Y luego, adicionalmente, tenemos las solicitudes de traslado. ¿Qué significa esto? Son personas que se han movido de ubicación, que ya no viven en el mismo lugar y que buscan estar en una institución más cercana al lugar de su residencia y piden un traslado. Y muchas veces no hay un cupo en la institución educativa que ellos quieren. Y es un tema de espacios. No podemos abrir espacios más allá de lo que la norma técnica habilita. Si ya tenemos estudiantes que están llenas las aulas, por más que nosotros quisiéramos que se multipliquen, tenemos que buscar que el estudiante pueda estar atendido en buenas condiciones. Y por lo tanto, se busca una institución la más cercana posible para poder atender ese pedido. Sin embargo, hay familias que buscan e insisten por la institución que buscan. Ahora, lo que sí estamos haciendo, Carlos, es una vez que se ha terminado el periodo de matrículas y traslados ordinarios, decir que además ha sido el proceso de traslados más grande que ha tenido el país nunca jamás en historia. Esto tiene una explicación. Durante la pandemia, muchas personas debieron migrar, volver a su ciudad o cambiar de barrio. Y no hicieron ese proceso de traslado durante dos años que estuvieron en clases virtuales porque no necesitaban. Se podían conectar con su institución tradicional. Entonces, se acumularon los traslados de más de dos años. Estos han sido atendidos. Esperábamos que sean muchos. Siempre supimos que iba a ser así. Y ahora empiezan los procesos de traslados extraordinarios. ¿Cuántos miles más o menos son los traslados acumulados en estos dos años? ¿Tiene alguna estimación? De régimen Costa, hemos ya atendido las solicitudes de 170 mil personas, un poco más de 170 mil traslados solo de Costa. Y ahora vamos a iniciar esta nueva ronda, digamos, de traslados y matrículas extraordinarias. Una vez que empiezan las clases, el rector de cada institución educativa verifica si es que todos los estudiantes matriculados llegan, porque también pasa que algunos de ellos, a final, a último momento, deciden ir a una institución particular. O sea, los extraordinarios son los que se atienden después de iniciado el ciclo escolar. Sí, porque ya... Los otros se atendieron antes. Antes, exacto. Entonces, ahora empieza clases mañana, automáticamente empiezan los rectores a decir, tenemos reporte de que el estudiante matriculado tal, ya no va a venir, va a una institución particular, reporta dónde va a estar el estudiante y libera el cupo. Con esos nuevos cupos liberados, podemos reasignar nuevos pedidos de traslado que no pudieron ser atendidos. ¿Estamos full presencialidad? 100% presencialidad, salvo en las instituciones educativas que tienen su plan de contingencia, que pueden o utilizar parcialmente la infraestructura y complementar con trabajo autónomo, o han sido reasignados otros espacios de forma temporal o continúan en educación a distancia. ¿Les queda esa opción? Sí, depende más que la opción, es dependiendo la realidad de cada una de estas instituciones, se diseña un plan acorde a la realidad y el contexto. ¿Cuál va a ser el cambio principal que usted va a impulsar o a darle prioridad en este primer año después de los dos años de pandemia, para poco a poco ir equiparando todo lo que se perdió y dejó de asimilar o dejó de tratar? Bueno, justamente hoy hicimos la presentación de los resultados de la segunda evaluación del plan Aprender a Tiempo, que fue el plan de nivelación de aprendizajes que empezamos el año pasado, con 2.300, un poco más de 2.300 establecimientos que tenían peores resultados en aprendizajes. Este consiste en un acompañamiento de un tutor a la institución educativa, priorizando algunos ejes de trabajo y hemos hecho ya una segunda evaluación, con excelentes resultados en sobre todo las áreas de lo que es pensamiento lógico-matemático, y un incremento, una mejora importante, pero todavía moderada, en lo que tiene que ver con la adquisición de habilidades lectoescritoras. ¿Cómo va eso a alterar el plan de estudios o pensum? Es decir, aquello que no se asimiló bien y se tiene que repetir, reforzar o recomenzar, es en desmedro de qué. Porque si lo rezagado, más lo nuevo, lo acumulan, tronamos. Si es que enfocamos la educación en contenidos, eso es cierto. Y el principal cambio es migrar de una educación basada en contenidos a una educación basada en competencias, en habilidades, en destrezas, que es lo que realmente nos importa. ¿Cuántos conocimientos acumulamos en el cerebro realmente no tiene sentido? O sea, entrenas una parte importante del cerebro, que es la memoria, pero no es indispensable. Lo que tenemos que hacer es buscar que hay habilidades y destrezas de pensamiento crítico, que estén en ambientes sanos, que estén en ambientes seguros. Y eso significa, por lo tanto, que van a sacrificar contenidos que no sean indispensables. Priorizar es la palabra que utilizamos. Priorizar. Suena más bonito, pues significa que algunos nos van a dejar de insistir. No es lo mismo, pero es igual. Esto es decir, ¿cómo se llama esa canción? Que no es lo mismo, pero es igual. Vivo en un país libre cual solamente puedo ser libre en esta hora y en este instante y soy feliz porque soy gigante. Amo a una mujer clara que me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis versos que poco a poco hago y deshago librando al viento. ¿Cómo le queda a un hombre contento? Soy feliz, soy un hombre feliz. Y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. De ahí viene. ¿Quién la canta? A ver, ¿quién la canta? No sé. Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez, yo iba a decir. Silvio. ¿Cómo se llama? ¿Y la canción cómo se llama? Mujer con sombrero. Ah, no, esa es otra, Mujer con sombrero. Esa es otra. Por Dios. Pero fíjate, este despliegue de buena memoria. Perdón, se llama Pequeña Serenata Diurna. Eso. Usted no pasa de 40, ¿verdad? Con razón. Ok, volvamos a lo que estamos. Entonces, es eso, ¿no? La priorización curricular consiste en una transformación del modelo educativo, Carlos. ¿Qué significa? Que tenemos que pasar de esta educación más tradicional. Por fin. Y eso sucede poco a poco. No podemos esperar que de la noche a la mañana los docentes sepan hacer todo distinto a lo que han hecho muchos años. Y los padres que lo entiendan también. Hay una generación de padres que dice... Esperamos que nuestros hijos sean educados como nosotros fuimos educados, pero tenemos suficiente evidencia y suficiente investigación aquí internacionalmente para saber que no es necesariamente... Edúqueme a mí. En mi época era fundamental saber las capitales de los países de todo el mundo y me las sabía. ¿Ahora debo o no reprender a mis hijas cuando no se las saben? No. Ya. ¿Por? Porque pueden consultar en Google. Mario. ¿Letra con sangre entra? La letra nunca entra con sangre. Y te digo por qué. Hay una explicación científica también allí. Sí. Cuando hay violencia, la parte del cerebro que se activa es la parte que huye, se protege o pelea. ¿No? Es el instinto del cerebro actuando, que es la parte reptiliana del cerebro. Cuando eso está activado, la parte frontal del cerebro se apaga. Y por lo tanto, adquirir nuevos aprendizajes en ese modo es imposible. Es un tema cerebral. Por lo tanto, cuando entrenamos a nuestros hijos a través de métodos violentos, nosotros pensamos que estamos obteniendo el resultado que queremos porque hacen lo que pedimos o más bien dejan de hacer lo que no queremos que hagan, pero lo hacen por miedo, no por aprendizaje. ¿Usted lo aplica con su hija? Sí. Y no es fácil. Ajá. ¿Y tú con las tuyas? ¿Y le funciona? No, no. ¿Cómo crees que aprendieron la estabilidad multiplicada? A mí sí me fajaron. A mí sí me fajaron. ¿Cuántas tienes, señora ministra? Yo una. Pero es chiquita todavía. ¿Cerró la fábrica? Cerrada la fábrica. ¿Y la posibilidad también está cerrada? Nunca se cierran las posibilidades. ¡Mire eso! ¿Usted es bohemia, ministra? No sé si me calificaría como bohemia. ¡Me se ríen allá! ¡Me imagino que sí! No le podemos preguntar. ¡Ya la vendieron! ¡Ya la vendieron! ¡Este programa es de forma! ¡Esa risa! Aquí hablamos de cosas duras y de cosas difíciles. Y la señora resulta que es descontánea. Usted es maliciosa, deje de verla así. Le hace señas, como si nos estás metiendo en problemas. Déjenla. Y la vez pasada que le pregunté esto, dijeron que se estaba coqueteando. Puede ser mi hija, por Dios. Mi hijo mayor tiene 42 años. Deja que conteste si es bohemia o no. A ver, déle. No, yo no sé si soy bohemia. Es por el tipo de música. Hay música que me gusta, que tal vez sería considerada bohemia. Pero no creo que me considero ni bohemia, ni hippie. Carabó que sí. ¿Hasta cuándo libros de educación que tienen dogmas ideológicos? Eso ya se eliminó, Carlos. ¿Y lo que están difundiendo que sigue imprimiéndose? No, no se está imprimiendo. Hubo un... Me imagino que te refieres a una publicación sobre temas... del programa de educación integral en sexualidad. Esto fue un post que se saca sobre una publicación hecha por el Ministerio de Educación en el marco del programa Educando en Familia en el año 2015. Incluso en el año 2018, en una administración previa, esos ya se derogaron y se sacó una actualización. Y esa actualización está otra vez en proceso de revisión. El Ministerio en el Plan Educado en Familia hasta ahora no ha hecho un programa de formación en este tema porque precisamente estamos cambiando los contenidos, revisando, actualizando y cumpliendo también lo que nos manda la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros, recuerden, tenemos un fallo de la Corte respecto al caso de Paula Guzmán y eso nos obliga al Ministerio de Educación a actuar y cumplir con la incorporación de educación integral en sexualidad. Pero el enfoque que se le está dando es la prevención de la violencia en niñas y mujeres a edades tempranas, en todas las edades, pero principalmente en edad escolar en nuestro caso, la detección de casos, la denuncia de casos y sobre todo también transparentar los datos respecto a embarazos en niñas y adolescentes, que es uno de los elementos fundamentales que suceden en nuestras problemáticas difíciles. Es un encierro aquí, así le llamamos, de dos horas para hablar solo de educación. Lo pedagógico. Por favor. Más que eso, la transformación de la educación, que es realmente para lo que usted entró a esto y lo que le va a tocar emprender después de este año de apagar incendios, de ajustar tornillos, de recuperar cosas. Hay que hacerlo en paralelo, Carlos. No podemos ponerlos como en lista. Simultáneamente. Pero de eso no se sabe nada. Hacemos nuestro mejor esfuerzo por comunicarlo, pero al ser algo que no es tangible, no se ve, uno no puede palpar esto, ¿no? Sí. Es difícil que salga en la primera plana de las noticias. Póngale fecha para tener dos horas sobre eso. Bueno, ahí vamos con el equipo. Ahorita, no, 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 ahorita. Póngale fecha. Aproximada, no te digo que la próxima semana, ese día, pero ya. Y cerca, porque hemos comenzado el ciclo escolar. Yo creo que por ahí de inicios del próximo mes podemos ya, porque este mes de mayo ya está. O sea, después del primer año de gobierno. Sí, puede ser después, yo creo. Es decir, primera semana de junio. Puede ser. Ok. Me parece que por ahí. Yo salgo al aire otra vez el 6 de junio, entonces me caen perlas. Después del 6 de junio. Después del 6 de junio. Primera plana. Cae lunes, 6 de junio. ¿Qué tal 7, 8? ¿Qué tal jueves 9? ¿Sí? Jueves 9 de junio. Las dos horas completas. Pero para hablar ya del segundo año, es decir, la transformación que han comenzado a hacer y que yo no conozco, versus el ataque de los problemas coyunturales que es lo que se ha emprendido ahora. Perfecto. Gracias, doctora María Brown. Con estas notas hacemos unos pasos. Tengo un mensaje para la doctora. A ver. Le manda el exasambleísta Héctor Yepes, director hoy de la centro de la UES. Dice, excelente programa, no le hagan bullying, por favor, a la ministra. Un fuerte abrazo a Carlos, a Gabriela y a usted. Gracias, igual un saludo a todos de la UES. ¿Lo conoce? No hemos tenido el gusto de ser amigos, pero nos hemos encontrado en algunos espacios. Súper asambleísta, los de los que extrañamos. Y curiosamente se fue. Los mejores.